El reciente anuncio de la licitación del cambiador de ancho de Pedralba de la Pradería en Zamora aleja definitivamente a Galicia de la llegada del AVE en 2018. Esa obra, que consiste en una nave cubierta bajo la que se produce el paso de los trenes del ancho de vía de alta velocidad a ancho ibérico y viceversa, no estará concluida hasta el primer trimestre de 2018. El intercambiador de Pedralba permitirá que los trenes gallegos circulen por la línea de alta velocidad entre Madrid y esta localidad zamorana, a pocos kilómetros de Padornelo, avanzando 107 kilómetros de AVE desde Zamora en dirección a Ourense y acortando casi 40 minutos el viaje actual. Los Alvia pasarán a invertir menos de cuatro horas entre Madrid y Ourense y casi tres horas y media, los que tienen menos paradas intermedias. En 2018, el año previsto para la llegada del AVE a Ourense, la vía de alta velocidad en servicio se encontrará todavía a 120 kilómetros de la estación de Ourense en Palme.